Y esto es lo que suena en Culiacán para RL Music desde la finca Rosa María Yo soy Iván al estilo de su compa Rabanito Los populares del llano viejo Vámonos meleación Yo soy Iván Archibaldos al azar También por mis venas corre el apellido Guzmán Soy hijo de Gemera Y él es mi apa No hay nada que comprobar Pues soy el vivo retrato y chapitos para rato Y se los voy a comprobar Soy el mayor Y mi tierra es Culiacán Y para ser más exacto quiero que chequen el dato Soy el que piso el penal Y no hubo razón Al estar en la prisión Pues por ser hijo del chapu me agarraron Y me agarraron el guanaco y al tener una razón Han de pensar Los que no me han de tragar Y a donde me les presento mi estampa Y así hacen notar Para mí soy enorme Y saben quién soy Y de dónde vengo yo Pero si me aprecian mucho No es por lo que han de mirar La humildad de igualidad Y me he de cuidar Con buena seguridad Con buena seguridad También con mi 38 super de la guila real Que se enture de portar Y me gusta cargar Una hembra pa' bailar Todita la noche entera Y las canchas de pantera A veces han de brillar Hay que tomar Cerveza, whisky o champagne Con el pano, con el trago Los compadres muy sinceros Y a mí no hace faltar Y con mi hermano al Siempre estaré hasta el final Mi apoyo siempre ha tenido Somos los hijos del tío No hay nomás para aclarar Y yo soy Iván Archibaldos al azar También por mis venas Corre el apellido Guzmán Soy hijo de gemela Y él es mi aparte No hay nada que comprobar Pues soy el vivo retrato Y el chapito Para rater Se los voy a asegurar Ahí quedamos viejones Gracias